Para Scorpio, por favor, hoy es un día para mantener el control. Ten cuidado que en horas de las noches vayas a agarrar una rabia y vayas a explotar. Y estas cartas hablan de respirar, controlarte para que no vayas a salir luego muy lastimado porque no crean que del otro lado no van a contestar a esa rabia que puedas pasar el día de hoy. Para Scorpio, disfruta plenitud, deja de regañar a los demás, deja los ataques de celos y que las cosas fluyan de una manera natural. La plenitud tiene que ver con que estoy fastidiado ya de tanta pelea y voy a vivir mi vida de una manera muy alegre sin meterme con nada ni con nadie. Y los demás que también busquen la manera de ser feliz. De eso se trata, Scorpio. No es perfección y no es que lo hagan a tu manera, es de vivir a plenitud. Para Scorpio dice la carta del rebelde. Si hay alguien que te fastidia, que te hable el oído, que está detrás de ti, que está como buscando y buscando pelea, sea el rebelde de cortar con esas cadenas y esos hilos, sea quien sea. Y también puedes actuar de una manera muy política, diciendo las cosas completamente distinto. El rebelarse no quiere decir romper, explotar y dañar. Quiere decir que en estos momentos termino de hacerlo de una manera completamente distinta para que veas que las energías cambian. Yo te voy a decir algo, Scorpio. Vístete de colores claros y verás cómo empiezas como a repeler a esas personas tóxicas que están allí como fastidiándote. Piscis.